Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Por fin llegó el día, y los sueños de fantasía de una quinceañera se hacen realidad. Rubí Ibarra García, la quinceañera más famosa por lo menos de Latinoamérica. Una joven mexicana que se popularizó tras la invitación abierta de sus padres a la fiesta de 15 años mediante una red social, Facebook. Y pese a que el mensaje iba dirigido para la comunidad de La Joya, miles de personas de todo el país se interesaron en la celebración. Tras publicar la invitación en redes sociales y sumado a la hospitalidad de sus padres, Anaelda y Cresencio, ya suman más de 1.200.000 personas las que han confirmado su asistencia al magno evento. Además de algunos artistas quienes podrían integrarse al cártel, ya mencionado como Larry Hernández o Espinosa Paz. Dos de los hoteles ubicados en la cercanía de la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, alcanzaron su nivel máximo de ocupación. Y ahora de que se celebren los 15 años de Rubí, estos ya se encuentran saturados por los invitados. En cuanto al operativo de seguridad, se destaca que se contará con elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército Mexicano. La celebración ha sido tan popular que artistas, políticos y ciudadanos provenientes de diferentes estados del país se darán cita a la comunidad de La Joya. Luego del revuelo en torno a los 15 años de Rubí, cantantes como Larry Hernández, Banco, El Commander, Niurka Marcos, El Mimoso, Capaz de la Sierra, Alfonso Weisman, Lucía Méndez, aseguraron estar en la fiesta de Rubí. Es así como el tren de los 15 años de Rubí continúa apoderándose de las redes sociales, medios de comunicación, artistas y personas que buscan sacar provecho del evento viral. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.